Amigos de entre segunda y tercera, seguimos en el camino a Triplemanía 24 y ya estamos con el Hijo del Fantasma. Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos aquí a su casa Lucha Libre AAA. Pues ya listos para esta Triplemanía número 24, en la cual Fenix y un servidor, los Fantasmas de Fuego, vamos por esos campeonatos mundiales de parejas que están en manos de Angélico y Jack Evans, espero que a partir de Triplemanía 24 pasarán a formar parte de la vitrina de Triunfos del Hijo del Fantasma. Tuvimos la oportunidad de estar en la función de Toluca, donde se dio una sorpresa para todo el público. ¿Cómo surge la idea de formar esta dupla? Pues de la rivalidad, yo quiero esos campeonatos de pareja. Obviamente, pues, la manera de encontrar un buen compañero es alguien del cual conozca sus recursos. Y la mejor forma, pues, es un rival, ¿no? Obviamente, pues, así se lo plantea Fenix, como una conjugación de talento sin igual, porque hay rudeza, hay técnica, hay lucha aérea, hay lucha ras de lona, hay todo el conjunto de la lucha libre actual en una sola esquina, olvidándonos de si es en el bando técnico o en el bando rudo. Accedió, ¿por qué? Porque tiene hambre de triunfo, porque tiene ganas de seguir avanzando en esta carrera de la lucha libre, que es una carrera de fondo, no es un sprint, es una carrera de fondo, hay que ir tomando decisiones, hay que ir triunfando poco a poco. Entonces, accedió, nuevo miembro del club Ulala, y en esta Triplemanía 24 vamos por esos campeonatos mundiales de parejas. Mucha gente se preguntaba, entonces, ¿Fenix rudo, fantasma técnico? ¿No hay un bando definido? ¿El único objetivo es conseguir el campeonato? Mira, yo soy rudo, natural. Fenix es técnico, dudo mucho que él vaya a ir al bando de los rudos. Yo no voy a regresar al bando técnico, no me interesa el bando técnico, pero esto es de talento, de recursos. Yo como luchador estoy cumpliendo dos años como campeón mundial crucero. He defendido ese título en muchos lugares y lo he defendido con mis recursos, con recursos técnicos y recursos rudos. Yo creo que esa es la diferencia entre alguien que triunfa y alguien que no. Los recursos y cómo los utilices y en qué momento. Esta pareja tiene muchos recursos, a diferencia de los demás, que son técnicos o son internacionales o son voladorcitos. No, aquí hay de todo y ese día lo van a ver ustedes. Ya la gente, la afición, esperaba, pedía el duelo entre Fenix y Fantasma por el campeonato crucero. ¿Este duelo se podría dar incluso en el caso de que ustedes ya tuvieran los campeonatos de parejas? ¿Por qué no? Yo seguiré siendo el campeón y él no es el único retador. A mí me parece absurdo que solamente digan Fenix, Fenix, Fenix. Yo como campeón, el cinturón está ahí para el que quiera. Es el cinturón de una división. Si se me hace una falta de respeto para Superfly, para Daga, para Pentagón, para Drago, para Stark, para Angélico, para Jack Evans y todos los demás de la división, que solamente digan Fenix, 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 Fenix. Si tú quieres a Fenix como campeón, pues cómprale un campeonato. Pero los campeonatos se ganan arriba del cuadrilátero como yo lo hice. Y no es el único retador. Yo creo que si llega un momento en que nos tengamos que enfrentar, lo haremos como lo hemos hecho en otras ocasiones. Y si el resultado será el mismo, yo seguiré siendo campeón. ¿Algún mensaje final para toda la gente de entre segunda y tercera que no se pierda en Triple Manía 24? Sí, amigos de entre segunda y tercera, ustedes y yo somos viejos conocidos. Nos vemos en Triple Manía 24, el 28 de agosto, aquí en la Ciudad de México. No se lo pierdan. Va a ser la fiesta grande de la lucha libre. Después de esto, ya nada será festejo.